Compañeros, buenas tardes, me encuentro aquí en la subida a Monserrate y iba pasando y preciso acá una novedad, se desenganchó el teleférico, alcanzó a ver una mano, pues hay unos heridos, están llegando ambulancias como un hijo de madre, llegó ambulancias, llegó bomberos, entonces tener precaución porque ahorita yo creo que se congestiona esto. Ya llegando el teleférico, no, el teleférico ya llegando se estrelló ahí con la pared como que se desenganchó.